Música ¿Cómo obtener la doble porción de la adopción del Espíritu de Dios? Música Yo quiero pedirle a los que están atrás que se pasen por favor para adelante Quiero tenerlos en las primeras seis balcas aquí Y quiero que también tengan lápiz y papel en la mano Para ir tomando los hermanos Para que sean cosas que ustedes las retengan y las apliquen en sus vidas Estuvimos diciendo como oración nuestra Esto es el versículo de Segunda Reyes 2.9 Cuando Eliseo le dice a Elías que eso es lo que él quiere Dice, te ruego que una doble porción de tu Espíritu sea sobre mí Obviamente está hablando del Espíritu Santo Que es el que está en Elías y que es el que le da el poder Para hacer todas las señales y milagros que hacía Elías Y cuando Elías le pregunta, ¿qué es lo que quieres de mí? Y él le dice eso Te ruego que una doble porción de tu Espíritu sea sobre mí Vamos a ir todos a Isaías 49 rápidamente Isaías 49, 1 a 3 Hoy en mi costa y escuchar pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre Desde las entrañas de mi madre Tuvo mi nombre en memoria Y puso mi boca como espada aguda Me cubrió con la sombra de su mano Y me puso por saeta gruñida Me guardó en su aljaba Y me dijo Mi siervo eres, oh Israel Porque en ti me gloria es Estábamos viendo el significado de esto Con relación al tema De cómo tener la doble porción del Espíritu de Dios Vemos que primeramente La persona es llamada por el Señor Todo hijo de Dios tiene un llamado Pero no todo el mundo lo responde Por un lado está la voluntad de Dios De que la persona le sirva Y por otro lado está la voluntad del hombre Si va a obedecer a ese llamado Pero vemos aquí que en el caso de Isaías Dice que desde el vientre de su madre Dios lo había escogido y lo había llamado Y dice Puso mi boca como espada aguda Hace un momento estuvimos usando Nuestras bocas como espada Proclamando la palabra de Dios Con autoridad Para quebrantar las fortalezas del enemigo Entonces Dios nos aparta Nos llama y nos aparta Y luego pone su palabra en nuestra boca Pero para que su palabra pueda estar en nuestra boca Nosotros tenemos un trabajo que hacer Porque no es que Dios nos va a meter eso Sino a nosotros Tenemos que estudiar la palabra Tenemos que comerla Tenemos que digerirla Tenemos que meterla dentro de nosotros Para que de esta palabra que está dentro Luego el Espíritu Santo pueda sacar Cuando Él nos trae palabra viva Dice también Me cubrió con la sombra de su mano Sabemos que los que son llamados y apartados Dios los cubre Dios los protege Dios los guarda Eso no significa que no va a venir ataque contra ellos Lo que significa es que si viene algo Es con permiso de Dios Para prueba, para fortalecimiento, para crecimiento Pero una vez que una persona pertenece al Señor Dios, la mano de Dios está sobre ella Dice luego Y me puso por saeta muñida O sea que Dios nos pule, nos forma Nos convierte en una flecha puntiaguda En una flecha que va a dar directo el blanco cuando Él la va a usar Ese proceso Donde somos pulidos Eso duele, hermano Es doloroso Es un proceso lento y difícil Pero es la única forma Porque nosotros no nacemos con esa forma De saeta muñida Sino que Dios tiene un trabajo que hacer en nosotros Para pulirnos Y para que el día que Él nos vaya a usar contra el enemigo Vamos a dar justo en el blanco Dice también, me guardo en su aljaba Una vez que Él formó esa flecha La mete ahí donde guarda las flechas ¿Qué quiere decir eso? El proceso de pulido, digamos así Es un proceso que desgasta Entonces Dios va a dar un tiempo de reposo Un tiempo de descansar a esa persona Antes de que Él ya va a recibir la doble porción del Espíritu de Dios Para darle justo al diablo Cuando Dios, antes de usar a una persona poderosamente Le va a dar un reposo Le va a dar un descanso Para que esté con todas sus energías Para hacer ese trabajo poderoso Que el Señor lo ha llamado a hacer Luego dice Mi siervo eres, oh Israel Entonces cuando ya Dios Lo va a usar Como siervo Él lo toma Y lo usa como esa flecha Y le da al diablo Y luego dice En ti me gloriaré Porque la gloria no va a ser para usted La gloria va a ser para Dios Porque Él es el que lo apartó Él es el que lo entrenó Él es el que lo cubrió Él es el que lo julió Él le dio el reposo Y luego Él dice ¿Cuándo? Ha llegado el momento Para ser usado Pero para ser usado Para glorificarlo a Él No para glorificarse Usted mismo Vamos ahora A Primera Reyes 19 Del 15 al 21 Primera Reyes 19 15 al 21 Aquí vamos a leer Sobre el llamamiento de Eliseo Y vamos a ver Características de Eliseo ¿Por qué Dios se fijó En Eliseo? ¿Qué cualidades tenía Él? Que nosotros debemos tener Si queremos recibir Esta doble porción De la unción del Espíritu de Dios Comencemos en el 15 Estas son palabras Que le dio Dios a Elías Y le dijo Jehová Ven, vuélvete por tu camino Por el desierto de Damasco Y llegarán Y ungirán hasta él Por rey de Siria A Jehová Hijo de Nimzi Ujirán Por rey Sobre Israel Y a Eliseo Hijo de Zafat De Abel de Ola Ujirán Para que sea profeta En tu lugar Y el que escapare De la espada De Asaé Jeú lo matará Y el que escapare De la espada De Jeú Eliseo Lo matará Y le dijo también El Señor Y yo haré Que queden en Israel Siete mil Cuyas rodillas No se doblaron Ante Baal Y cuyas bocas No lo besaron Vemos entonces Que Dios Es el que decide Quien va a ser profeta Dios le dice a Elías Ahora me vas a ungir A Eliseo Para que cuando Yo te lleve a ti Este va a quedar En su lugar Y vemos que Que características Vemos en esos versículos De Eliseo Donde dice El que escapare De la espada De Asaé Jeú lo matará Y el que escapare De la espada De Jeú Eliseo Lo matará Vemos que Eliseo Entonces sabe Usar la espada Eliseo Es un guerrero Porque dice Si se le escapa A los otros dos A Eliseo No se le va a escapar Estamos hablando De alguien Que sabe luchar Que es un guerrero Y que pelea Con la espada Vamos ahora Verso 19 Partiendo él De allí Ayó a Eliseo Hijo de Zampar Que alaba Con doce yuntas Delante de sí Y él sería La última Y pasando Elías Por delante De él Echó Sobre él Su manto Entonces se va Elías Y busca A Eliseo Y a donde Lo encuentra Descansando Echado ahí Como lo encuentra Está trabajando Trabajando duro En el campo Dice que Él Estaba Ahí Arando Y que había Yucca Y que él Tenía La última Si ustedes Recuerden La historia Acababa de llover Por primera vez En tres años Que hubo de sequía Se imaginan Cómo fue Haber sido Ese aguacero Se imaginan Cómo estaría La tierra Era barro Lo que había Ahí Y él Estaba Compruntas Delante De él Todas Echando barro Para atrás Cómo creen Que estaba Eliseo Totalmente Cubierto De barro Me imagino Yo Estaba Trabajando Duro Estaba Cubierto De un arroz Y estaba De último Haciendo Un trabajo Duro Entonces En ese momento En la última Parte del XIX Así como Estaba Un estado De barro Trabajando En el campo Llega Elías Y le pone Su manto Y eso Significaba Que él Estaba Pasando Esa unción Profética A él El llamado A él Lo cubrió Con su manto En el pueblo Judío Ese manto Representa Como La personalidad De esa persona Casi que Todo lo que Esa persona Es y posee Por eso Hay tantos Versos Bíblicos De que Dios Nos cubre Bajo Sus alas O de que En el caso De Ruth Cuando ella Se busca Apoyo También Ella Pide que Sea Cubierta Con el manto Lo que Están Diciendo Es Ponme Bajo Tu Protección Y todo Lo que Es tuyo Y todo Lo que Tú Eres Ponlo A cubrirme Entonces Elías Está haciendo Eso Con Eliseo Vemos Entonces Cuál fue La reacción De Eliseo Entonces Dejando Él Los Vino Corriendo En Post De Elías Él no sabía Probablemente Muy bien Ni lo que Estaba Pasando Él Estaba Trabajando Duro En el Campo Y Llega Elías Y Lo Cumple Con Su Manto Y Ya Me Imagino Él Quitándose El Barre Que Lo Está Pasando Llega Y Lo Cumple Con Su Manto Y Cuando Él Entiende Y Luego Elías Comienza A Caminar Y Él Dice Se Va Corriendo Detrás De Elías Él No Dice Espérate Elías Déjeme Pensarlo Déjeme Ver Qué Hago No Ok No Dice Que Él Se Va Corriendo Donde Él Recibe El Llamado Él Responde Inmediatamente Él No Da Excusas Ni Da Tiempo Se Va Corriendo Pero Le Dijo Le Hizo Una Petición Pero Vean Que Él No Se Quedó Parado Él De Una Vez Corrió Detrás Delías Y Donde Va Corriendo Le Dijo Te Ruego Que Me Dejes Besar A Mi Padre Y A Vuelve Que Te He 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 Yo O O O O O O Tienes Un Poquito De Tiempo Todavía Lo Que Estoy Dando Es La Señal De Que Estás Escogido Como Profeta Pero Si Tú Quieres Ir A Despedirte De Tu Familia Está Bien Está Bien Honrar A Los Padre Hay Una Pequilla Diferencia Aquí Con El Canso Cuando Jesús Llamó A Sus Discípulos ¿Se Acuerdan? Que Llamó A Un Que Acababa De Unir Su Padre Y Le Dijo Permítenos Ir Enterrar A Nuestro Padre ¿Qué Le Dijo Jesús? Deja Que Los Muertos Encierren A Los Muertos Hay Una Diferencia Muy Importante Aquí El Padre De Esos Apóstoles De Sus Estaba Muerto Ya O sea Ya Muerto Ya Es Otra Cosa En Este Caso Los Padres De Eliseo Estaban Vivos Y Debemos Honra A Nuestros Padres Ahora Si Elías Le hubiera Dicho No Sígueme Ya Vemos Que Eliseo Lo hubiera Hecho Porque La Reacción De Él Fue Instantánea Él No Lo Pensó Pero Como Elías Ya Dijo Hay Tiempo ¿Verdad? O sea Yo No Te estoy Diciendo Que Eras Ya Entonces Él Volvió Pero El primero Vio Ese Paso De Correr Hacia Él Fue Inmediata Su Reacción Como Fue Inmediata La Reacción De Cada Uno De Discípulos Que Jesús Llamó Que Dice La Palabra Que Ellos Dejando Sus Redes Al Instante Siguieron A Jesús Y Así Vemos Varios Varios Ejentos De Cómo El Seguimiento Tiene Que Ser Instantáneo Dios Busca Personas Decisivas No Personas Que Le den Cuenta El Asunto Hermano Si Dios Le hace Un Llamado De Servir No Se Atreva A Decirle Bueno Señor Después Él Es El Soberano Su Reacción Tiene Que Ser Al Instante Como Lo hicieron Los Discípulos Como Lo Hició Eliseo Al Instante En El Momento Que Siguió El Llamado Corrió Tras El Días Y Así Tiene Que Ser La Persona Que Espera Recibir La Doble Porción Del Espíritu De Dios Una Persona Decidida Comprometida Con Dios De Seguir En El Momento Mismo Que Recibe El Llamado No Le Da Largas Al Asunto No Deja Que La Confusión Venga No Deja Que La Duda Venga Ni La Infertilidad Sigue Al Instante Y Por Eso Es Que Esas Personas Reciben La Doble Porción Del Espíritu De Dios Por Esa cualidad También Luego Dice Te Ruego Que Me Dejes Estar A Mi Padre Mi Madre Y Luego Seguiré Y Él Le Dijo Ve Vuelve Que Te He He Y Osea Le Da Perdido Y Se Volvió Entonces Se Dice Y Tomó Un Par De Huelves Y Los Mató Y Con El Arado De Los Huelves Coció La Carne Y La Dio Al Pueblo Para Que Comiencen Que Es Que Está Haciendo Ahí Si Usted Llega A Una Isla De Siente En Un Barco Y Usted Quema El Barco Que Usted Está Totalmente Determinante Porque Usted Sabe Que Ya No Tiene Cómo Volver Si Usted Quema El Barco No Tiene Cómo Volver Si Es Lo Que Estaba Haciendo Trabajando Con El Arado Él Mata A Es Huelves Y Quema Eso ¿Qué Está Haciendo Muevo Al Pasado Todo Lo Que Yo Estaba Trabajando Antes Se Acabó Aquí Mato Los Huelles Aquí Quema El Así Tiene Que Ser La Vida De Que Quiere Recibir Esa Luz De Porción Del Espíritu De Dios Dispuesto A Dejar Morir Ese Pasado Y Acortar Todo Lo Que Podría Hacer Unión Con Ese Pasado Todo Lo Que Podría Amarrarme A Jalarme Hacia Ese Pasado De Nuevo En Otro Momento Él Fue Decisivo Mató Los Huelles Que Huell Arado Le Dio La Carne Y Ahí Se Despidió De Todos Él Sabía Que De Ahí En Adelante Él No Iba Dar Un Paso Atrás De Ahí En Adelante Él Iba Estar Siguiendo Allí Y Ya Su Vida Iba A Ser Totalmente Diferente Después Se Levantó Y Fue Tras De Días Y Le Servía Le Servía Él Sabía Que Se Estaba Haciendo Llamado Tenía Que Servir Primero La Persona Que Quiere Recibir La Doble Porción Del Espíritu De Dios Tiene Que Ser Siervo Tiene Que Estar Dispuesto A Servir Primero En Lo Que Sea Y A Entrenarse Junto Con Esa Persona Que Lo Va A Entrenar Y Servir A Esa Persona Y Ser Leal A Esta Persona Y Andar Con Esa Persona Hasta Que Llega El Momento En Que Sea Él Puesto En El Lugar Del Otro Vamos A Pasar Ahora A Segunda Reyes Dos Segunda Reyes Dos En En El Versículo Uno Vamos A Comenzar A Díaz Aconteció Que Cuando Quiso Jehová Alzar A Elías En Un Torbellino Al Cielo Elías Venía Con Eliseo De Gilical Vemos Que Él Recibe Entonces Revelación De Dios De Que Él No Va A Morir De Que Él Va A Ser Llevado Vivo En Un Torbellino Al Cielo Y Entonces Él En Este Momento Venía Con Eliseo Y Venía De Gilical Cada Uno De Estas Ciudades Tiene Un Significado Todas Las Cosas Que Están En La Biblia Hermanos No Están Ahí Por Casualidad No Hay Detalles Que No Son Importantes En La Palabra Todo Lo Que Está En El Antiguo Testamento Es Sombra De Lo Que Viene En El Nuevo Testamento Lo Del Antiguo Testamento Es La Sombra Lo Del Nuevo Testamento Es La Real Es Lo Real Todo Lo Que Tiene Muchas Cosas En El Antiguo Testamento Son Tipo De Lo Que Viene En El Nuevo El 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 Tipo De Jesús Y Hay Otros Por Ejemplo Jolán Que Fue Puesto En La Ballena Tres Días Igual Que Jesús Iba Entrar En La Tierra Tres Días O Hay Muchas Cosas Personas Que Son Tipo De Jesús O Sea Como Un Precursor Como Anunciando El Mundo Lo Que Va A Venir Después Pero Lo De Antiguo Es La Sombra Y Lo Del Nuevo Es Lo Real Lo Genuino Entonces Vamos A ver Que El 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 tipo de los hijos de Dios que somos nosotros en esta época. Vamos a ver primero Reyes 18, 43, para ver una cualidad que se me está quedando por fuera. Primero Reyes 18, 43. Esto era el tiempo que Elías estaba orando para que Dios de nuevo trajera la lluvia. Dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Lo único que quiero hacer contar de ahí, es que ahí Elías tenía un criado, no era Elíseo, era otro criado. Y dijo a su criado, en ese tiempo Elíseo no había aparecido todavía para Elías. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Elías tenía varios criados. Elíseo no era el único. Y la persona que quiere, en algún momento de su vida, obtener esa doble porción del Espíritu de Dios, tiene que ser, estar dispuesto a ser uno de varios o uno de muchos en alguna época. Hasta que llegue el momento en que Dios lo levante y lo exalte dentro de un ministerio. Pero primero tiene que ser ciego y tiene que estar contento con ser uno de muchos. Y no necesariamente ser el que más resalta, sino que es parte de la formación que Dios le da. Y no necesariamente ser el que más resalta, sino que es parte de la formación que Dios le da. Y los hijos de Israel acamparon en Jirigal y celebraron la Pascua a los catorce días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Estamos en la época en que el pueblo de Dios está todavía caminando hacia el lugar donde Dios los va a establecer permanentemente. Este mes ya entraron y llegaron a Jirigal y dice que acamparon en Jirigal y ahí celebraron la Pascua. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura. Y vean qué interesante. Y en el mismo día espigas nuevas, tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Fue en Jirigal donde se acabó el maná. En Jirigal ellos llegaron y comieron de la tierra ya. Porque recuerdan que Dios nos había estado alimentando sobrenaturalmente con el maná. El alimento del cielo, el alimento de Dios. Al llegar a Jirigal, ellos comieron ya del fruto de la tierra. Y al hacer eso, el maná nunca más regresó. ¿Qué nos habla eso? Espiritualmente, ¿qué es el maná para nosotros? Es el alimento de Dios. El alimento que no puede ser viejo, porque recuerdan que pasaba con el maná. Lo recogían ese día y no podían almacenar, porque si almacenaban, se llenaba de gusanos. Se podría. O sea que el maná tiene que recogerse cada día. Es lo mismo. Cuando cada alimento espiritual que vamos a recibir de Dios, tiene que ser fresco cada día. No podemos contestarnos con el maná que recibimos ni hace un año, ni hace diez años, ni siquiera hace un día. El maná tiene que ser diario, tiene que ser fresco, porque si no se pudre y ya no sirve. Entonces, ¿qué representa Jirigal? Jirigal representa la experiencia religiosa, vacía, ritualista. No hay maná fresco, no hay maná que caiga a diario, no hay alimento de Dios que venga diariamente a llenarnos y a traer una revelación nueva y fresca cada día. Si no que está lo viejo ahí, está lo viejo. Pero nosotros, si andamos buscando recibir la doble porción del Espíritu de Dios, no podemos contestarnos con el alimento viejo. Tenemos que estar recibiendo cada día. El maná tiene que ser fresco cada día. Entonces Jirigal representa la experiencia religiosa. O sea, la experiencia de religiosidad, lo que llamamos religiosidad, no espiritualidad, sino religiosidad. Entonces, vemos que ahí, volviendo a lo que estábamos en Segunda Reyes, dice que el primer lugar donde llegaron es precisamente a Jirigal. Venían de Jirigal. Elías venía con el seo de Jirigal. Toda persona que va a recibir la doble porción del Espíritu de Dios tiene que pasar por Jirigal. Tiene que pasar por esa experiencia. ¿Por qué? Dios lo permite para ver si usted se va a quedar ahí. O si usted va a decidir avanzar, como hizo el seo, que dijo, yo ahí no me quedo. Yo quiero más. Yo quiero maná. Yo quiero lo fresco. Yo no me quedo en Jirigal. Jirigal es religiosidad. Jirigal es rutina religiosa. Ritualismo es lo vacío de la religión. Son prácticas de legalismo, de idolatría, de lo que usted quiera. Es conformismo religioso. Y mucha gente está en Jirigal. Muchos cristianos están en Jirigal. En iglesias donde no hay maná realmente. Donde se está recibiendo un alimento un poco antiguo. Y por eso el maná ha cesado. Por eso ya no están recibiendo la revelación nueva. Porque ya no creen. Ya no creen en la profecía. No creen en lo nuevo que Dios va trayendo. No creen. Esa es parte de la Biblia que dice que Dios va a ir trayendo nuevas cosas. Pero ellos no creen ya. Entonces lo que están haciendo prácticas religiosas vacías. Y se han quedado en Jirigal. Y no han avanzado. Y ahí están estancados. Y todos nosotros pasamos por esa etapa. Pero en algún momento Dios nos llama a una experiencia espiritual más profunda con Él. Donde día a día vamos recibiendo revelación de Él. Y no nos contentamos con lo viejo. Con el alimento viejo que ya no puede beneficiar. En Jirigal lo que hace la gente es dar vueltas en círculos. No avanzan. Se quedan dando vueltas y vueltas religiosas. Pero no están avanzando. Están igual ahora que hace 10 años. Y así conocemos a muchos cristianos. Que su vida religiosa está estancada. Los tiene exactamente igual. No se transforman. Ellos no cambian. No avanzan. No reciben más dones. No reciben más dones. Sino que están dando vueltas. Vuelta religiosa. Pero no están progresando. No van avanzando. Dice el verso 2. Y dijo Elías a Eliseo. Quédate ahora aquí. Porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Elías dijo. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ahí fue puesto a prueba él. Quédate aquí en Gilgal. Quédate en esa experiencia religiosa muerta. Donde no hay maná. Y él dijo. No me interesa. Yo voy contigo Elías. Yo voy contigo. No me interesa quedarme aquí. En Gilgal no está la doble porción del Espíritu de Dios. En Gilgal hay religiosidad. Pero eso a mí no me interesa. Y saliendo a Eliseo. Los hijos de los profetas que estaban en Betel. Le dijeron. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a su Señor que sobre ti? Y él dijo. Sí. Yo lo sé. Callado. O sea. Elías no era el único que sabía que él iba a ser arrebatado. Los otros profetas lo sabían también. Y vean que había otros profetas. No es que Eliseo era el único. Había otros profetas. Había escuelas de profetas en ese tiempo. Y ellos sabían también. Pero Eliseo le dice. Calla. Yo lo sé. O sea que Eliseo también sabía. Lo que iba a suceder. Y él no se iba a perder la bendición. Vamos a buscar Génesis 28. En el verso 10. Ahí en donde Dios se aparece a Jacob. Dice. Salió pues Jacob de ver Seba. Y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar. Y durmió allí. Porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje. Y puso a su travesera. Y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto en ella. El cual dijo. Yo soy Jehová. El Dios de Adán, tu padre. Y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado. Te la daré aquí. Y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderán hasta el occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que puedas. Y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó a todos de sus sueños y dijo. Ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo. Juan se enrique en este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar. Betén. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo. Si fuere Dios conmigo. Y me guardaré en este viaje en que voy. Y me diera pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Puso un montón de condiciones para que Jehová fuera su Dios. Y esta piedra me he puesto por señal. Será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, ¿qué es este lugar? Betén. Dice que es casa de Dios y puerta del cielo. Pero, ¿qué fue lo que pasó ahí? Es un lugar de encuentro con Dios. Es una experiencia donde usted se encuentra personalmente con Dios. Donde Dios le habla a usted, nada más a usted. Eso es meter. Pero ahí también es un lugar de decisiones. Ahí tomó la decisión más importante de su vida, Jacob. Porque dijo, ahí fue donde hizo el pacto con Dios. Él entró en ese pacto. Y le dijo, si tú haces esas cosas, tú vas a ser mi Dios. Yo voy a creer en ti porque veré que realmente hay poder en ti para cumplir tus cosas, tus promesas. Entonces, veré que es un lugar donde usted tiene un encuentro personal con Dios. Un encuentro directo con Dios. Y donde usted hace decisiones determinantes para su vida. Donde usted lucha incluso con Dios y con usted mismo. Hasta llegar a una decisión de dónde va a ser usted y qué es lo que va a hacer usted con su vida. Todo siervo de Dios que quiera obtener la doble porción del Espíritu de Dios. Tiene que pasar primero por Giral. La experiencia religiosa vacía donde no hay maná. Esto viene, hermanos, después. Por eso hablamos y en Apocalipsis vemos cuando Dios reenclama a esa iglesia que ha dejado su primer amor. ¿Qué fue lo que le dijo? Que eso era lo que tenía, porque aquí ha dejado su primer amor. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Cristo, tenemos esa experiencia personal con Él. Lo conocemos por primera vez y sentimos un gran amor por Él y nos entregamos a Él. Y andamos como en las nubes por esa experiencia. Pero llega el momento en donde hay que volver a morir los pies en la tierra. Y ahí no se mucha gente se enfría y pierde el primer amor. Porque están buscando más que nada algo emocional. Algo que los mantiene yéndose emocionalmente. Y no todo es emocional, hermanos. Las emociones son parte de nuestra relación con Dios. Pero no es lo más importante. Hay otras cosas que tienen que ser primordiales. Entonces, ahí viene esa etapa donde la persona se enfría. Esa etapa de enfríamiento es Gilgal. Gilgal donde usted se enfría, donde usted se amolda, donde se conforma a una práctica religiosa vacía. Es muy cómodo ahí. Por eso mucha gente decide quedarse en Gilgal. Porque ahí es cómodo. Ahí no hay lucha. Ahí no hay problema. Porque ahí como usted no está haciendo nada, tampoco el diablo se mete mucho con usted. Es muy cómodo estar en Gilgal. Y por eso muchos deciden quedarse en Gilgal. Pero el diablo no se quedó en Gilgal. Fue a Betel. Y en Betel es el lugar de experimentar a Dios en una forma más profunda y más personal. Y es el lugar en donde usted toma una decisión ya determinante en cuanto al rumbo de su vida. Y se compromete totalmente con Dios en lo que usted va a servirle a su paso, ya con él, ya entendiendo más. Porque cuando usted primero se entregó, no sabía mucho, no entendía ni en lo que estaba haciendo. Pero en ese segundo encuentro con Dios, en Betel, ya usted sabe más de lo que se trata. Ya usted sabe la expresión que hay que pagar para seguir a ese Dios en esa medida. Y eso es Betel. Y entonces avanzamos hacia Jerico, que ya dijimos que es el lugar entonces de lucha con el enemigo. Ok, para eso cuándo. Y el día que le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jerico. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jerico. ¿Y qué es Jerico? ¿Qué fue lo que sucedió en Jerico? ¿Qué recordamos que sucedió? Importante en Jerico. Cayeron los muros. ¿Y cómo fue que perdió el pueblo de Israel? Con alabanza. Ellos marcharon alabando al Señor. Y el Señor botó los muros. En Jerico hay enfrentamiento con el enemigo. Hay muchas armas. En Jerico se luchó con alabanza. Se luchó con obediencia. Porque Dios mandó a hacer algo que parecía un poco loco. Que era dar vueltas a ese lugar. Pero ellos no merecieron. Entonces se lucha con obediencia. Con alabanza. Recibiendo revelación y creyéndola. Se lucha con fe. Se lucha contra el enemigo. Y Dios lucha con usted. Ayudándolo. Eso es Jerico. Pero aún ahí. No se quedó Eliseo. Por hoy vamos a quedar aquí. Si usted quiere terminar. Tiene que venir la próxima. Vamos a hacer un breve paso. Para los que hoy están por primera vez. Tenemos dos domingos ya. De estar estudiando el tema. ¿Cómo obtener la doble porción del Espíritu de Dios? Basado en la vida de Eliseo. Estamos comenzando entonces con Primeras Reyes 19. Vamos a volver un poquito atrás. Voy a leer esto rápidamente. Ya sería repaso para que nos ubiquemos lo que estamos haciendo. Vamos a comenzar en el 15. Lo que el Señor le dice a Elías. Y le dijo a Jehová. Ve. Vuélvete por tu camino. Por el desierto de Damasco. Y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jeú hijo de Nisbi. Ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo hijo de Zafán. De Abelmeola. Ungirás para que seas profeta. En tu lugar. Vemos aquí entonces el llamamiento. O sea, Dios es el que escoge al profeta. Dios manda a Elías a ungir a Eliseo como profeta en su lugar. Porque ya Dios tenía planes de llevarse a Elías. Vemos que Eliseo era un guerrero. Porque vemos, veamos los versículos 17 y 18. Y el que escapare de la espada de Asael, Jeú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo lo matará. Estábamos viendo las características que tiene que tener la persona para recibir esa doble porción del Espíritu de Dios. Uno es llamado por Dios. Apartado por Dios. Escogido por Dios. El segundo tiene que ser una persona dispuesta a guerrer. Aquí habla que si se le escapaba a los otros dos, a Eliseo sí que no se le iba a escapar. Eso nos habla de la personalidad de Eliseo. Luego pasamos al verso 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafar, que alaba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Aquí vemos que Dios no se topó con Eliseo, ni Elías tampoco en el momento de irlo a llamar y a ungir. No se lo topó sentado, descansando. Se lo topó trabajando, trabajando duro en el campo. Y esta es otra característica de la persona que realmente quiere servir a Dios con el poder del Espíritu Santo. Una persona trabajadora, una persona ferezosa, no puede pretender que va a obtener la doble porción del Espíritu de Dios. Porque eso es algo que Dios reserva para las personas que van a trabajar duramente para él. Vemos que estaba arando con doce yuntas delante de él, o sea que él tenía la última. Eso también nos habla de algo. La necesidad que tiene el siervo de no estar empujándose a él hacia adelante, sino que él estaba de último. Y como vimos, acababa de llover por primera vez en tres años. Se imaginan que la tierra estaba totalmente embarreadada. Y él estaba con doce yuntas delante de él, y probablemente estaba bien lleno de barro. Aún así, llegó el día y le puso su manto y le comunicó el llamamiento de Dios. ¿Sabe por qué Dios? Así es como nos llama, llenos de barro. ¿No es así? Dios no nos llama cuando ya estamos limpios. Dios nos escoge cuando estamos ahí en el barro, llenos de barro, porque a Dios le gusta limpiarnos. Dios no nos escoge porque estamos limpios, sino que nos limpia porque nos escoge, precisamente. Vamos a continuar aquí, en el verso 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en voz de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Vean que en el momento en que Elías lo llama, él dice que él se va corriendo. O sea, que hay una respuesta inmediata. Él no le alarga hasta el asunto. Él no dice, bueno, espérese para pensar lo que va a significar esto. Nada. En el momento que él sintió ese manto, dice que él corrió detrás de Elías. Le pidió permiso para ir a despedirse de sus padres, pero él primero corrió. Él no se quedó aquí diciendo, ah, pero espérame, no, él corrió primero. Y luego, Elías le dijo que sí, que podía ir a despedirse de sus padres. Entonces, vemos que es una persona también que honra a sus padres. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. O sea, que sí le da permiso. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el alado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y les envía. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Mató los bueyes y quemó el alado. ¿Qué es lo que estaba significando eso? Obviamente, él estaba cortando con ese pasado. Él antes estaba dedicado a arar. Estaba arando con ese alado y con esos bueyes. Él mató los bueyes, quemó el alado. En otras palabras, él estaba diciendo, hasta aquí llegó esta vida pasada. De aquí en adelante, Señor, yo te serviré y para asegurarme estoy quemando esto. Me estoy deshaciendo de todo lo que me da el pasado. Jamás llegarás a tu mañana si tú no sueltas tu pasado primero. Es muy importante eso, hermano. Porque mucha gente no suelta el pasado y por eso no llega al mañana. Y no llega a la doble porción de la opción del Espíritu Santo. Porque Dios necesita gente capaz de soltar el pasado. Y poner sus ojos adelante, como dice la palabra. Olvidando ciertamente lo que está atrás. Fijo la meta. Hacia adelante. Los ojos hacia lo que hay que hacer por delante. Y el pasado lo quemamos y lo comemos, como hizo Eliseo con esa yunta. Y dice que después se levantó y fue tras Elías. Y le servía. Él fue a servir a Elías. Y fue uno de otros siervos. Porque la Biblia en otras partes habla de otros siervos que tuvo Elías. O sea que la persona que desea tener esa doble función del Espíritu de Dios. Para repasar. Tiene que ser escogida por Dios. Llamada y apartada por Dios para esto. Ustedes ven que ya Eliseo no sigue el mismo tipo de vida. Él cuenta con eso. Y de ahí en adelante está apartado para Dios. Para trabajar para Dios. Vamos a buscar Isaías cuarenta y nueve, uno a tres. Siempre repasando. Rápidamente porque hoy quiero avanzar más en el tema. Isaías cuarenta y nueve, uno a tres. Tiene que ver con esto que estamos hablando. Lo mismo. Cómo se realiza ese siervo de Dios con poder. Dice, oírme costas y escuchar, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Vemos ahí el llamamiento de Dios, desde el vientre. Dios nos llama desde el vientre, hermanos. Y puso mi boca como espada aguda. O sea, pone su palabra en nuestra boca como una espada. Luego dice, me cubrió con la sombra de su mano. Hay cobertura para la persona que va a trabajar para Dios. Y de ahí en adelante, únicamente si la mano de Dios se mueve, puede llegar algo a ese siervo. Porque hay una protección prometida. Dice, y me puso por saeta muñida. Ninguno de nosotros nace con la forma de saeta muñida. Sino que Dios nos tiene que rodear y dar esa forma. Nos tiene que dar forma de flecha. Una flecha puntiaguda. ¿Para qué se usan las flechas? Para disparar contra el enemigo. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Nos convierte en saeta muñida. Y como ese proceso de pulirnos para convertirnos en saeta muñida, es un proceso difícil que duele incluso. Dice, luego me guardó en su alejado. Hay un periodo de descanso, de reposo, antes de que Dios saque esa flecha y la dispare justo contra el enemigo. Está todo bien pensado en el plan de Dios. Y luego dice, mi siervo eres tú, Israel, porque en ti me gloriaré. O sea, cuando Dios ya nos usa para darle en el planco al enemigo, él es el que es glorificado. Y este es el proceso del siervo de Dios. Vimos también en ese pie cuando el Señor le da a comer el rollo, o sea, la palabra de Dios. A comer para que llegue a ser parte de él, que la tenga en su boca. Y este proceso nos toca a nosotros. El Señor nos da su palabra, ¿cierto? Pero hay un proceso en el que nosotros tenemos que alimentarnos de esa palabra. Si no, el Espíritu Santo no va a tener de dónde echar mano, porque nosotros no hemos llenado ahí la memoria con su palabra. Entonces, ser escogido por Dios, Dios llena nuestra boca con su palabra para que sea como una espada. Nos cubre, nos moldea, nos convierte en una flecha. Nos guarda, nos da un reposo y luego en el tiempo de él nos saca y nos usa poderosamente contra el enemigo. Vamos a ver entonces las cualidades de Eliseo. Vimos entonces que era guerrero. Vimos que si a los otros no se les iba a zapar, a Eliseo no se les iba a zapar. Eliseo dice, él sí los va a matar. Segundo, era muy trabajador. Anaba, con doce yuntas. Estaba al final, no al principio. Estaba al final, recibiendo todo el barro de las otras yuntas. Segundo, estaba cubierto de barro. Y eso es algo que a Dios no le importa. Así es como él nos llama, precisamente. Elías le echó al manto, estando él sucio. Estando él lleno de eso. Pero este Dios, así es como nos llama y él nos limpia. Dice en Ezequiel 16.9, te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. O sea, ese proceso de purificación es a Dios que le toca. Pero nosotros tenemos que colaborar con él. En Isaías 6.5 también, en la reacción de Isaías, cuando él ve la visión de Dios en el trono, la majestuosidad, él se siente y dice, ¡Ay de mí que soy hombre de labios inmundos! O sea, él siente esa inmundicia en él. Pero a Dios eso no le importa. Igual lo escogió, igual lo usó y lo capacitó. Como dijimos, Dios nos escoge, no estando limpios, sino que él nos limpia porque nos escoge. En Malaquías 3.2, él habla de que él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Dice que él se sienta a pulirnos y a limpiarnos. Ese es el trabajo de Dios. No es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Y el resultado de eso, según Malaquías 3.3, el pueblo le trae ofrenda porque los limpió y los afino. O sea, hay una respuesta del pueblo que es purificado y limpiado de agradecimiento y de entrega hacia el Señor. Dios, y esto para los que están tomando los apuntes para tenerlos completos, quiero que escriban esto. Dios no escoge gente ya equipada, sino que Dios equipa al que escoge. Dios no escoge gente ya equipada, sino que Él equipa al que escoge. ¿Eres tú escogido de Dios? Él te está equipando entonces, porque Él va a hacer ese trabajo. Si Él te llama y tú respondes, tú vas a ser equipado, aunque en este momento no te sientas equipado. En 1 Reyes 19, verso 20, vemos que es decidido, Eliseo, porque tiene una respuesta inmediata. Apenas venía de por el manto, Él corre, es decidido, es un llamado inmediato a la respuesta de Dios. Dejando los bueyes, corrió tras Elías. El respetuoso de los padres. Esto es distinto del pasaje donde en Mateo, Jesús llama a esos discípulos que habían perdido a su padre y querían ir a enterrar a su padre y Jesús les dijo, no, deja que los muertos entierren a los muertos. Pero en ese caso, el padre ya estaba muerto, entonces no tenía mucha importancia. En este otro caso, los padres estaban vivos. No es que nuestro Señor no quiera honrar a nuestros padres. En este caso, Jesús dijo, aquí hay algo más importante, porque aquí está la vida y ella murió, así que sígueme ahora. Pero en el caso de Eliseo, Elías sí le dio, le dijo, ve, le dio permiso. Y entonces, una persona respetuosa de sus padres le ha dado honor y honra a ellos. Cortó con el pasado. Una persona capaz de cortar con ese pasado, también fue. Olvidando lo que queda atrás, dice Filipenses 3.13. Y luego, en el verso 21, vemos que es un servidor dispuesto a servir y a esperar el tiempo que le toca a él para ser puesto en alto, para ser exaltado por el Señor, pero no se exalta él mismo. Ok, eso como repaso. Ahora vamos a ir a Segunda Reyes 2. Segunda Reyes 2. Vamos al versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgay. Lo que quiero es que prestemos mucha atención al recorrido que hace Eliseo para llegar a obtener la doble porción del Espíritu de Dios. Cada uno de estos lugares tiene un simbolismo. Y recalcábamos la vez anterior que todo lo que hay en el Antiguo Testamento es sombra y precursor de lo que viene en el Nuevo. El Antiguo es la sombra, el Nuevo es la sustancia real. Entonces, muchos detalles del Antiguo Testamento señalan a otra cosa en forma profética. Vemos el recorrido. Dice que van a gitar. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betén. Pero Eliseo, ahí vemos otra cualidad de él. Es perseverante. Por más que días trató de sacudírselo y quédate aquí, ahora yo allá y quédate allá. Nada. Cuando Eliseo se le pega y dice, no, yo no me despego porque yo quiero esa doble porción del Espíritu. Y esa característica tiene que tener la persona que quiere eso. Tiene que ser perseverante y decir, no aflobo hasta que tenga lo que ando buscando. Entonces, vamos a leer rápidamente en Josué 5. Pueden guardar el campo ahí en Segunda Reyes. Vamos a volver ahí. Josué 5 de 10 al 12. Esto es algo que sucedió en Gilgal. Vamos a ver unas cosas que sucedieron en Gilgal. A ver qué es lo que quiere decir Gilgal. Y quedarse en Gilgal y no quedarse en Gilgal. 5, 10 al 12. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Caná aquel año. ¿Qué fue lo que pasó en Gilgal? En Gilgal cesó el maná. Ya no había alimento nuevo, fresco, sobrenatural, divino de parte de Dios. Se acabó. Apenas ellos comenzaron a comer el fruto de la tierra, en Gilgal el maná cesó. Esto lo podemos entender en el mundo espiritual. Porque Dios, pues en lo físico era necesario, ya que el pueblo de Dios comenzara a comer del fruto de la tierra. Pero en lo espiritual, Dios no desea que nos conformemos con ese fruto. Él quiere que nosotros, que nuestros espíritus se alimenten siempre del maná. El maná diario, que viene solo para ese día y que no se puede recoger porque se pudre. Un maná, un alimento espiritual nuevo cada día. En Gilgal eso es eso. Por eso decíamos que Gilgal es religiosidad, es rutina religiosa, es religión sin poder. Eso es Gilgal. Y hay muchas personas, muchos cristianos conformados a este mundo. Muchas personas en Gilgal que así como les dijeron, como Elías le dijo aliseo, quédate aquí en Gilgal. Muchos cristianos se quedaron en Gilgal. ¿Saben por qué? Porque en Gilgal la vida es muy cómoda. En Gilgal no hay lucha espiritual. No hay poder, hay palabra, pero no es el maná. No es la palabra que viene por revelación para este día, para estos tiempos. ¿Entienden? Es religiosidad. Y hay mucha gente dando vueltas en círculos en Gilgal, conformados a recibir ya no el maná, sino que el alimento, que sí se puede almacenar por años. Un alimento viejo, no el maná fresco de cada día. Y eliseo escogió seguir a Elías. No se quedó en Gilgal. Veamos otra cosa que pasó en Gilgal. Primera Samuel, once. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invirtieron allí a Saúl por rey, delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz, delante de Jehová. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Ustedes recuerdan que el pueblo exigió un rey. No era la voluntad de Dios. El gobierno que tenía el pueblo de Israel era un gobierno dirigido por Dios a través de los profetas. Y eso era lo que Dios quería para su pueblo. Pero su pueblo no se contentó con eso. Quería al rey. E insistió tanto que Dios le expuso a un rey. Que no le resultó muy bueno al rey. Pero ahí en Gilgal pidieron rey. Y en Gilgal iniciaron a Saúl como rey. Pero ahí mismo, Saúl entonces perdió su reino por desobediencia al Señor. Gracias. O sea, en un tiempo estuvo una relación de recibir la revelación y fue obediente al Señor. Pero cuando eso paró, Él perdió su reino. Y todo esto tiene que ver con Gilgay. Entonces, Eliseo dice, yo no me quedo en Gilgay, yo voy contigo. Veámoslo así, Dios te saca de Egipto. Estás en Egipto, estás oprimido por Egipto. Y estás deseando ver la gloria y el poder de Dios que te liberen y que te saquen de ahí. Entonces Dios interviene milagrosamente en tu vida y tú estás en esta etapa de enamoramiento con Dios. Y esas, por fin, salen de Egipto y comienzan a caminar por el desierto. Y en el desierto estás recibiendo maná, estás siendo alimentado por Dios. Y está la columna de fuego por noche, la lube de gloria guiándolos en el día. Y el maná fresco cada día. Hay una dependencia total de Dios. Aunque las condiciones son bien duras en el desierto, hay una dependencia total de Dios. Pero llega a Gilgay, ahí cesa el maná. Ya se acabó la columna de fuego, se acabó la guianza de la lube. O sea, se quita ya esa dependencia tan grande de Dios. Y se acomoda y se enfría. Y ahí es donde viene el enfriamiento espiritual en Gilgay. Esto es lo que estamos hablando. Y hay un recorrido del cristiano que no debe quedarse en ninguna de esas partes. Hay algo que es importante que lo entendamos. En los recorridos, en los viajes que Dios nos lleva, no hay viajes de vuelo directo. Siempre Dios nos hace hacer paradas. Porque esas paradas tienen un propósito en nuestra vida. Cada parada que hacemos a través de ese viaje tiene un propósito de Dios. Y no nos podemos brincar en ninguna de esas paradas. Porque entonces perderemos lo que teníamos que aprender en ese lugar. Por eso no podemos quedarnos ahí. En Gilgay. Las personas que están en Gilgay se sienten cómodas porque no hay ataque espiritual. Porque hay un conformismo religioso. No hay nadie sanando enfermos. No hay nadie recibiendo profecías. No hay nadie echando demonios. Ahí no está pasando nada de poder. Hay palabra, pero es el fruto de la tierra, no el maná, para esta época. Eso es Gilgay. Y por eso no debemos quedarnos ahí. Dios nos pasa ahí. ¿Por qué? Porque es una prueba para nosotros. Es una prueba no quedarnos en Gilgay. Muchas personas escogen quedarse ahí. Es más cómodo. No hay que pelear contra el enemigo. No pasa. Ahora, eso sí, si te enfermas en Gilgay, pobre de ti, porque ahí no te vas a sanar. Ahí no hay poder de resurrección en Gilgay. Hay palabra, pero no es la palabra de Dios para esta época exactamente revelada, el maná fresco para ese día. Entonces, ellos avanzan hacia Betel. Y en Betel, veamos Génesis 28, 10 al 22. ¿Qué es lo que pasa? Cosas que han pasado. Allí al Betel. ¿Qué significa Betel? Génesis 28, 10 al 22. Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Receba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piernas de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Hay un encuentro profundo con Dios en Betel. Hay revelación de Dios para tu vida en Betel. Hay promesa que Dios te da en Betel. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu cimente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que puedas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Eso es Betel. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y le lavó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel es un lugar de entrega total tuya hacia Dios. Un lugar de decisión, un lugar que va a marcar el resto de tu vida, el tipo de decisiones que vas a tomar en Betel, son las que van a marcar el rumbo de tu vida de ahí en adelante. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera el pan a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, tú y solo tú serás mi Dios, así te serviré. Es un momento de entrega y de decisión total. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieras el riesgo, apartaré para ti. Un lugar de encuentro con Dios, de revelación, de Dios para tu vida, de decisión, de compromiso total. Vamos a Génesis 31, 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, la dice Dios en otra ocasión, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios vuelve a recordar Betel, Betel era importante para Dios. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar de Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiar y mudar vuestros vestidos. Ven, aquí hablamos, que se quita toda otra adoración. Quitad los dos dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió, en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob, todos los dioses ajenos, que había el poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y cuando el resultado de haber dado ese paso de entrega total a Dios, y de dejar todo otro obstáculo, salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Hay una protección total de Dios sobre la persona que hace ese pacto total con él en Betel. Y tú, si tú quieres llegar al lugar donde vas a obtener la doble unción del Espíritu Santo, tienes que pasar por Gilgal, por una etapa de religiosidad vacía, para que veas que eso no es lo que tú quieres. Tienes que pasar por Betel, un lugar de compromiso, de decisiones profundas, de entrega total al Señor. Es una de las paradas en ese camino. Y luego llegan a Jericó, Josué II. Vamos a Josué. ¿Qué pasa, Jericó? Josué, hijo de Nun, envió desde Citrim dos espías secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra de Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó, el rey de Jericó, el rey de Jericó, le dio a decir a Raab, saca a los hombres que han venido aquí y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido. Y dijo, Es verdad que unos hombres le dieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, seguirlos a prisa y los alcanzaréis. Vemos aquí en Jericó, Josué, mía, espías. Jericó es un lugar donde va a haber enfrentamiento con el enemigo. Es un lugar de batallas. Y tú tienes que pasar por Jericó, te guste o no te guste. En Jericó hay que andar con cautela. Es territorio enemigo. Y nos recuerda Mateo 10, 16. He aquí yo se envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay peligro de muerte, hay en Jericó. Josué 5, 13 al 15. Ahí en Jericó, en las afueras, cuando ya va a entrar, Josué se topa con quien. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, mostrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién era esa persona? Recuerden que cada vez que aparecía un ángel, y los seres humanos trataban de adorarlo, ¿Qué decía el ángel? Ponte de pie, no me adores, yo no soy Dios. Yo soy siervo de Dios como tú. Pero en este caso, el Señor le dijo, ponte de pie, le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. No, obviamente es Jesús antes de su encarnación. Ahí hay un encuentro con Jesús, el príncipe de los ejércitos de los cielos. Es lugar de guerra espiritual. Y cuando llegues a Jericó, tienes primero para entrar a Jericó, que encontrarte con el príncipe de los ejércitos de los cielos, para poder ser capacitado para enfrentar esa guerra que vas a enfrentar. Y luego, en Josué 6, vemos todo lo que sucede ahí. 6.1 Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba, ni salía. Busquemos Lucas 11.21 Este pasaje, de que estaba bien cerrada, nos recuerda. Lucas 11. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Así estaba Jericó, bien cerrado. Como está Satanás, como están todos los demonios, cuando se sienten seguros, con todo lo que ellos han robado. Están en su palacio. Pero dice, cuando viene otro más fuerte que él, y le vence, le quita todas sus armas, el que confiaba, y reparte el botín. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer en Jericó. Volviendo a Josué. Josué 6.2 Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en su mano a Jericó, y a su rey, con sus varones de guerra. Dios entrega en Jericó, el enemigo en nuestras manos, pero no sin una lucha. Va a haber lucha. De antemano se aparece Jesús y nos dice, yo te he entregado a Jericó y a su rey. Pero no le dice, tú no tienes que pelear. Simplemente le dice que el resultado de esa batalla va a ser victoria. Pero la lucha la vamos a tener que dar. El Jericó, dice en el 6.3, Dios le da la estrategia de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad, una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete muertas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. ¿Cómo se pelea en Jericó? Ahí vemos. Primero se obtiene la estrategia de guerra de Jehová, de los ejércitos, del príncipe que es Jesús. Se pelea obteniendo la estrategia de Dios, con obediencia. Cada detalle del plan tenía que ser obedecido, si no el asunto no iba a funcionar. Con perseverancia. Ellos marcharon siete días. Perseveraron. Los siete días que Dios los puso a marchar. Se pelea con fe. Los primeros seis días no pasó nada. Muchos pueden haberse abierto a desánimo. ¿Qué es lo que pasa? Tantitos de que ya va a llegar el cumplimiento de la promesa de Dios. Ellos mantuvieron su fe hasta el final. Y aunque los primeros seis días no pasó nada, igual el séptimo día ellos dieron las siete vueltas que les habían sido encargadas. Se pelea con la unción que Dios ha puesto en nuestra boca. Porque a ellos, cuando oyeron la docina, tenían que gritar. Y todos gritaron. Eso fue su arma. Poder de Dios que salió de su boca. Todo el pueblo unido gritó. Y eso hizo que los muros se derrumbaran. Porque era obediencia al plan de Dios. Se pelea con la presencia de Dios. Porque dice en el verso 8, Y así que Josué hubo hablado al pueblo. Los siete sacerdotes, llevando las siete bucinas del pueblo de Carnero, pasaron delante del arca de Jehová. O sea, y tocaron las bucinas, y el arca del impacto de Jehová los seguía. El arca del pacto estaba en medio de ellos. Eso aseguraba el poder de Dios con ellos. La presencia de Dios. Se pelea con música. Ellos tocaban bocina. Se alababa al Señor. Así es otra arma de guerra en Jericó. Luego dicen el 18 y el 19, una orden para ellos. Pero vosotros guardados del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema, el campamento de Israel, y lo turbeis. Se les prohíbe tocar lo de Jericó. No se pelea por interés personal, por obtener algo material. Se pelea por obediencia a Dios. Se pelea por lealtad. Ellos cumplieron su promesa a Raab. Fueron fieles, destruyeron todo, menos a Raab, y a su familia, y a todo lo que era de ella. Fueron leales, aun con una persona que era sucia, como Raab. Pero ellos fueron leales, porque se pelea por lealtad. Si lealtad no se puede ganar. En el verso 9 y 10. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. Hasta el día que yo os siga a gritar, entonces gritaréis. Hay una organización bien clara que tiene que darse para que un ejército avance en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tiene que estar todo en orden y tiene que haber acatamiento de cada orden. No dicen ni una palabra salga de la boca de ustedes mientras marchan. Nadie puede hablar. Nadie diga nada. Tiene que haber silencio total. Solo las bocinas. Y cuando ustedes oigan que hay que gritar ahí, si todos gritan, se pelea con unidad. Todos tenían una parte y cada parte era importante. Y el pueblo venció porque tuvo unidad. Y porque tuvo la organización y respetó la organización que Dios puso. Y en el verso 26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová, el hombre que se levantare y realificare esta ciudad de Jericó. hubo destrucción completa y cuando se pelea con Dios, así es, hermanos. El enemigo es destruido totalmente. No queda nada. En Jericó, hermanos, el muro cae. Muchos de ustedes en este momento se encuentran en Jericó, peleando contra el enemigo. Han pasado, ya han salido de Jericó. Ya han pasado por Betén, haciendo, tomando sus decisiones de servir a Dios, nada más, y quitando todo Dios ajeno. Ahora están en Jericó y ahí comienza la batalla. Y ahí usted puede pasar años en Jericó, porque ahí usted es probado en guerra y es forjado como un guerrero. Y ahí Dios permite que Satanás venga con todo lo que quiere contra su vida. Ahí se vuelven sus parientes contra usted. Ahí tiene problemas económicos. Ahí tiene problemas laborales. Ahí se le vienen todas las nueces del infierno contra usted, porque eso es lo que toca pasar en Jericó. Dios lo ha permitido. Y muchas personas cuando llegan a Jericó dicen, ¡Ay, Señor, me equivoqué! Este no era el lugar donde yo tenía que estar. No, hermano. Ahí es precisamente Dios. Dios lo puso porque necesita convertirlo en un guerrero. Y no crean que porque está viniendo todo esto contra usted, usted está en el lugar equivocado. Usted está exactamente donde tiene que estar en Jericó. Pero con usted está el príncipe de los ejércitos de los cielos. Y ahí usted va a usar todo lo que Dios le ha mostrado a lo largo del camino. Y si usted está que ya no... porque está en Jericó y ya no aguanta estar en Jericó, hermano, la buena, la buena noticia es que allá está el Jordán. Solo falta una parada más y es el Jordán. Y ahí en el Jordán es donde viene la promesa de la doble unción. Así que no afloje, hermano. Aunque usted sienta que ya no puede enfrentar un demonio más, que ya no aguanta un golpe más, usted va a aguantar hasta el final porque el Señor se lo promete. Y ahí van a caer. Tal vez usted está en la sexta vuelta, hermano. Pero falta una más. Falta un día más. Y esas siete vueltas le aseguran que los muros van a caer. Y van a caer, hermano. No deje que el enemigo le haga creer que no van a caer. Esos muros se van a venir abajo en Jericó. Y de ahí va a resurgir el milagro en su vida. Y se van a comenzar a acomodar todas las cosas que se tienen que acomodar en su vida. Así que si usted está hoy en Jericó, no afloje. Mire el Jordán. Levante los ojos y mire al Jordán y vea que usted va para el Jordán. Y mire las promesas que va a obtener ahí. Es necesario que pases por Jericó. Y mucho hijo de Dios no obtiene la doble porción del Espíritu de Dios porque no quiere pasar por Jericó. Porque no quiere nada de eso con demonios y enfrentar al diablo. No, no, no. Yo no quiero nada de eso. Si usted no pasa por Jericó, usted no tiene la doble unción. Vamos al Jordán. Volvamos para ver el recorrido. Segunda Reyes 2. Estábamos viendo el recorrido de Elías y Eliseo. Y quiero recordarte algo, hermano. Elías acompañó a Eliseo todo el camino. Y recuerdan que Elías es tipo de quién? Es tipo de Jesús y Eliseo es tipo de los creyentes. Elías estuvo con Eliseo en Gilgal, en Betén, en Jericó y hasta llegar al Jordán. Y esa es la promesa de Dios para tu vida. Que Jesús va a estar contigo todo el recorrido a un en Jericó. Va a pasar ciertas cosas. en Gilgal se vuelven contra ti quienes los líderes religiosos, los pastores, los teólogos, todo lo que es religiosidad como con Jesús, los fariseos, los socios, todo el mundo que eran los doctores de la ley, vueltos contra Jesús. Ese fue el Gilgal de Jesús. Eso va a pasar en tu vida. En Betén se va a volver la familia contra ti, como Jacob que tuvo los problemas con su hermano. En Betén vas a tener y ese va a ser uno de los puntos más difíciles para ti. Cuando tu familia se vuelve contra ti, contra tu llamado, contra lo que tú estás haciendo y no quiere entender ni apoyarte, ese va a ser uno de los pasos más difíciles para ti y eso se da en Betén. En Jericó es el diablo el que se vuelve contra ti. Y dijo, una cosa, cuando en Betén, recuerda que en Betén es que tú le entregas a Dios todo y le dices, Señor, tú serás mi Dios si te deshaces de los dioses ajenos. ¿Ok? Al primero que te vas a topar cuando tú haces eso no es al Espíritu Santo, es al diablo y por eso tienes que ir a Jericó. Porque el diablo va a venir y le va a decir, no, un momentito, tú acabas de decirle a Dios que le entregas todo, pero déjame mostrarte todo lo que yo te puedo dar si tú no haces eso. Mira todo y ahí tenemos el Betén de Jesús. ¿Ok? Cuando él, el diablo, le pone todos los reinos de la tierra y le dice, todo eso te daré si tú me adoras y me sirves. Tú vas a tener una oferta en el camino de esa naturaleza. Dios lo va a permitir porque en esa decisión que haces en Betén es que vas a decidir y en Jericó es que enfrentas a Satanás y le dice, no Satanás, no me interesa nada de lo que me estás ofreciendo, nada, yo he prometido servir a Dios y sigo hacia el Jordán. Vemos entonces, verso 2 habíamos quedado y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betén y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betén y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betén le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé callar. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. vinieron pues a Jericó. Siempre Dios nos pasa y nos dice, quédate para ver si vamos a quedarnos o si vamos a decir, no Señor, yo quiero seguirte aquí. y se acercaron a Eliseo y los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, lo sé, callar. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Eliseo estaba decidido a obtener la doble porción del Espíritu de Dios y no aflojó sobre el camino y fue a todos esos lugares. Estuvo dispuesto a pasar por Gilgal, por Beté, por Jericó hasta llegar al Jordán porque sabía lo que le esperaba en el Jordán. y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pasaron delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y en Jordán, después de que los muros caen en Jericó, hermanos, en Jordán comienza a pasar lo bueno. tomando entonces el día su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. será el primer milagro ahí en ese recorrido. que se despegaste y se despegaste y se despegaste y se despegaste y se despegaste ahora sí pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. este es el premio a su perseverancia y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí nada más por lo que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí y él le dijo cosa difícil has pedido si me vienes cuando fuere quitado de ti te será hecho así más si no no ahí tienes que agarrarte de lo que ves hay visión en el portal hay visión y si tú logras ver esa visión y no dejar que te sea quitada si tú no quitas tus ojos de sobre Jesús y ves lo que tienes que ver tú recibirás la doble porción del espíritu y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbello y el Señor 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 viéndolo el Señor lo pudo ver viéndolo el Señor clamaba Padre mío Padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio pero que importa vio lo que tenía que ver y tomando sus vestidos los rompió en dos partes ¿por qué? porque el vio el manto bajando el vio lo que tenía que ver vio la unción la doble porción del espíritu y dice ya esto no lo necesito y se quitó su ropa vieja y tomó el manto y se lo puso y obtuvo lo que pidió azó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla de Jotá ahora sí dice Eliseo vamos a ver y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? ¿quién era el Dios de Elías? obviamente ahí lo que está haciendo es lo que hacemos nosotros en el nombre de Jesús es donde está el Dios de Elías y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo después de Jericó hermano después de ver lo que tienes que ver y no quitar tus ojos ni un momento para que no se te vaya a pasar la visión después de recibir la unción se da el milagro viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo no es el espíritu de Elías propiamente ¿quién era el espíritu que estaba sobre Elías? es el espíritu santo no confundamos eso no es espiritismo el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él cuando tú obtengas la doble porción del espíritu que tú andas buscando habrá reconocimiento habrá el Jericó hermano tú vas a obtener reconocimiento del infierno y te conviene cuando los demonios se vean ganándole a Satanás tú obtienes reconocimiento y de ahí en adelante dicen tengan cuidado con este este vencido a nuestro líder tenganle cuidado reconocimiento en el infierno reconocimiento en el cielo porque los ángeles de Dios también lo van a ver y van a aplaudir y obtendrás reconocimiento en la tierra dice que viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron el espíritu de Níaz reposó sobre el liceo y vinieron a recibirlo y se postraron delante de él hay reconocimiento para ti no es para que tú simplemente te sientas famoso o importante es el resultado de ese recorrido y por derecho tendrás reconocimiento del infierno del cielo y de los hombres porque habrá gran función en tu vida y habrá demostración del poder de Dios en tu vida y todos tendrán que reconocer incluyendo a los demonios que hay poder de Dios sobre tu vida y eso te conviene en esta vida hermano vamos a seguir un poquitito más quiero que vean algo la unción cuando vino sobre el liceo en aquel momento primero él quitó sus vestiduras viejas porque lo que quería era el manto nuevo segundo él no sintió ese poder hasta que él cogió el manto y dijo ¿dónde está el Dios del día? hasta que él hizo lo que tenía que hacer hasta que dio el paso en fe sabiendo que los profetas estaban ahí viendo y que si no pasaba nada se iban a burlar en ese momento recibió el liceo la unción y así va a ser en tu vida hermano yo recuerdo la primera vez que yo enfrenté a un demonio yo no recibí el poder de Dios para enfrentarlo yo no sentí algo ahí antes de abrir mi boca cuando recibió y ese fue cuando comenzó a fluir cuando yo abrí mi boca y le dije en el nombre de Jesús te expulso de esta persona en el momento que tú abres tu boca y te lanzas ahí fluye el poder de Dios no antes y apunten esto Dios nunca se adelanta pero tampoco jamás se atrasa nunca llega antes Dios para probar tu fe llega en el momento exacto nunca llega tarde esto tienes que tenerlo bien claro para que vies tu vida por eso terminemos viendo lo que pasa en el 19 al 22 y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno como mi señor ve mas las aguas son malas y la tierra es estéril entonces él dijo traerle una masija nueva y poner en ella sal y se la trajero y saliendo él a los malas de las aguas echó dentro la sal y dijo así ha dicho Jehová yo salí estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad y fueron sal a las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo echó sal en las aguas y las aguas fueron sanadas que nos dice a nosotros Jesús nosotros somos la sal de la tierra que es la labor de la sal para la corrupción hermanos el mundo no sabe cuánto debiera agradecernos nuestra presencia en esta tierra porque si nosotros que somos la sal no estuviéramos aquí la corrupción hubiera alcanzado todo es nuestra presencia que somos la sal de esta tierra la que detiene corrupción la que guarda la tierra y nosotros que somos la luz hemos impedido que las tinieblas cubran esta tierra el mundo no lo sabe pero tiene mucho que agradecernos por el solo hecho de que estamos en esta tierra nuestra sola presencia aquí es sal y es luz y nunca olvides eso segunda reyes 13 21 ya lo último segunda reyes 13 21 aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el canave en el sepulcro de Eliseo ya no va a avanzar mucho Eliseo está muerto ok alguien estaba ahí con un muerto y en eso vino un ataque y los tiraron simplemente no hubo tiempo para encerrarlos los tiraron dentro del sepulcro de Eliseo y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies se imaginan el poder que había en Eliseo hermanos que aún muertos sus huesos eran capaces de resucitar un muerto cuántos quieren ese poder hermanos yo por lo menos voy tras eso yo no sé cuánto me falta pero yo voy tras eso yo no quiero esperar a que sean mis huesos yo quiero en vida resucitar muertos pero me gustaría que aún mis huesos tuvieran tal unción que pudieran hacer eso el pueblo de Dios no debe conformarse con menos y eso está a nuestra disposición hermanos porque no vamos a quedar en jirgal con una religión vacía muerta y ritualista avancemos hacia el portal obtengamos la doble porción del espíritu y comencemos a hacer señales milagros y prodigios en el nombre de nuestro Dios vamos a orar para en este momento tú sabes dónde va cada uno en su recorrido Señor tú eres el que lo estás acompañando a cada uno tú sabes quiénes están pegados ahí en jirgal pasándola bien y bien acomodados en las bancas de milagros tú sabes quién ha avanzado hacia meter Señor y está luchando consigo mismo y contigo para poner abajo en esas áreas que le está costando pero que quiere someterse totalmente a ti y dejar todos estorban en la relación contigo tú sabes quién es está en jirgal Señor sea avanzada contra el enemigo y recibiendo ataque tras ataque tras ataque sintiendo que esto nunca se va a acabar Señor te pido que los fortalezcas a los que están en jirgal y habrá algunos Señor que ya están llegando al portal y yo te pido que al igual que el distero cada uno Señor de los que queremos estar en el portal en este hieso es la doble porción de tu Espíritu tengamos Señor la fuerza de seguir hasta llegar ahí y una vez que lo obtengamos tengamos la entrega para ponerlo a tu servicio ser sal para descontaminar las aguas de este mundo en el nombre de Jesús recibimos esto Señor recibimos lo que tú tienes para nosotros en esta mañana creamos que esta semilla que ha sido sembrada no sea arrebatada que no despeguen los ojos ni un momento Señor de la visión que tienen que estar viendo para que no sean distraídos y vean lo que tienen que ver y obtengan lo que tienen que obtener a través de esta visión en el nombre de Cristo Amén Amén